No hay límite, Belinda dice como su colaboración con Tienes Tues y Lola Índigo la ayudó. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, la famosa cantada mexicana, aunque de ascendencia española, ha contado que ha supuesto para ella, en su vida personal y profesional, colaborar en la niña de la escuela, su más reciente éxito con Lola Índigo y Tienes Tues, la cantante conocida como la princesa del pop, ha conquistado prácticamente a todo el mundo, con sus canciones de que era bastante pequeña, y es que con su dulce voz, que parece que susurra mientras canta, ha enamorado a cientos de millones. En entrevista con En Cadena 100, la cantante daría bellos comentarios al respecto de esta gran colaboración, comentando que a pesar de que México le encanta, echaré menos su país. Relatando también lo feliz que está de haber colaborado con Tini y Lola, la prometida de Cristian Mabal, a lo largo de toda su carrera, ha colaborado con bastantes artistas de alta talla internacional, entre ellos Lerida o incluso Juan Magán, comentando incluso que tiene un trabajo pendiente con Mala Rodríguez. En esa entrevista la cantante daría lo siguiente, Créeme que soy muy española, mucho más de lo que crees, porque amo la cultura, la comida, todos los días en mi casa no puede faltar la torta de patata y el pan con tomate, y es que la famosa princesa del pop, ya ha tenido varios éxitos a lo largo de toda su vida, pero nunca se ha sentido más que afortunada, como ahora con Tini y Lola, por haber trabajado con dos maravillosas mujeres como ellas, compartiendo que este proyecto, se ha convertido en un trabajo femenino de empoderamiento, relatando de la siguiente manera, es un sueño hecho realidad, siempre desde hace tiempo he querido colaborar con mujeres, y pues imagínate, las dos mujerones que me tocó, que suertuda ¿verdad? comentaré Belinda bastante contenta, cuando escuché la canción supe inmediatamente que tenía algo especial, pero jamás me imaginé que iba a llegar hasta ahí, la veo en todos lados, de todo lo que está haciendo muchísimos videos, de todas las personas que se están haciendo su antes y después, se pone una meta, y eso me encanta porque nunca hay un límite para ser la mejor versión de ti, comentaría la cantante, relatando que este mismo trabajo, la ha impulsado de nueva cuenta, a mejorar una versión de sí misma, prácticamente todos los días, cada vez que tiene la gran oportunidad, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios, no te cortes. Si quieres saber más acerca de Belinda, Cristian Odal, etcétera, te recomiendo que sigas a este canal, y dejes tu like, para que sepas en todo momento que pasa con ellos, mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.